Quiero dar cuenta que nuestra compañera, estimada senadora Maki, es integrante de esta comisión, pero el día de hoy sólo tendrá derecho a voz, toda vez que la ampliación de integrantes por parte de esta comisión se ha hecho de manera oficial, pero será legal hasta que la vote el pleno. Entonces, le damos la bienvenida a Maki. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora secretaria. Se abre la sesión. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de este día. Pido a la secretaria senadora Verónica Caminos Farhat de lectura del orden del día y enseguida consulte si es de aprobarse. Con gusto, presidenta. El orden del día está conformado por número uno, pase de lista y declaración de quórum. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación de la comisión que tuvo verificativo el 19 de septiembre de 2024. Cuatro, presentación y en su caso aprobación de la propuesta de nombramiento del secretario técnico de la comisión. Cinco, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de programa de trabajo anual de la comisión. Seis, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se concede autorización al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país a efecto de que participen en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. Siete, asuntos generales y ocho, clausura de la sesión. Ahora procedo a consultar en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Sea tan amable de proceder con la consulta de aprobación del acta de reunión de instalación de esta comisión. Con gusto, presidenta. Consulta en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión de instalación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, presidenta. Muchas gracias. Pasando al siguiente asunto del orden del día, daré lectura a la semblanza curricular de la propuesta de nombramiento de secretario técnico de la comisión. La persona propuesta es el maestro Michael Royal Negrete Cárdenas, a quien le solicito sea tan amable ponerse de pie. Michael Royal Negrete Cárdenas es maestro en derecho por la UNAM, en justicia constitucional por la Universidad de Guanajuato y en argumentación jurídica por las universidades de Alicante, España y de Palermo, Italia. Asimismo, es especialista en derecho parlamentario y técnica legislativa por la Universidad Castilla-La Mancha. Actualmente es doctorado en facultad, en las facultades de derecho de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diplomados en análisis político estratégico y en técnica parlamentaria por el CIDE, en derechos fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid y en derecho constitucional comparado por la UNAM, así como diversas certificaciones nacionales y extranjeras. En el ámbito profesional parlamentario, labora en el Senado de la República desde el 2018. Durante este tiempo se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos II, como secretario técnico de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y como secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente. Desde el 2019, a la par de sus funciones en el Senado, es secretario técnico del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe, Capítulo México, trabajando con las Organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, en la armonización legislativa regional en torno al derecho a la alimentación. Puede tomar asiento, maestro Negrete. Solicito a la senadora secretaria consulte si es de aprobarse la propuesta de nombramiento del secretario técnico de esta comisión. Con gusto, presidenta. Consulta en votación económica si es de aprobarse la propuesta de nombramiento del secretario técnico de dicha comisión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de los asuntos del orden del día, solicito a la secretaria consulte si es de aprobarse el proyecto de programa de trabajo anual de esta comisión. Con gusto, presidenta. Consulta en votación económica. ¿Quiere hacer mención? Si me lo permite, presidenta. En cuanto a plan de trabajo. Solicito a la secretaria conceder al uso la palabra a quienes desean referirse al programa de trabajo de la comisión. Con gusto, presidenta. Tiene la palabra la senadora Juanita Guerra. Gracias. Con el permiso del pleno de esta comisión, he leído con el detenimiento el proyecto de programa anual que trabajo en las propuestas aquí plasmadas. Me parece que abonan a proporcionar la pluralidad de las opiniones en esta soberanía, así como trazar la ruta para el fortalecimiento del marco jurídico que regula a nuestras Fuerzas Armadas. De manera respetuosa, someto a consideración del pleno de la comisión estas propuestas sugeridas para que, a su vez, si lo ven a bien, me la puedan aprobar. Que seguro estoy, también abonarán y enriquecerán al programa ya planteado por esta comisión. Realizar reuniones interinstitucionales a fin de conocer el estatus que guarda el proceso de formación académica de la Guardia Nacional, así como la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de organización, reclutamiento, capacitación, equipamiento, infraestructura y despliegue. Así como promover reuniones de trabajo para conocer el estatus que guardan las obras prioritarias del gobierno federal, en este caso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Promover visitas al Heroico Colegio Militar para conocer el sistema educativo militar. Fases y proceso de adiestramiento militar, toda vez que le otorga al personal militar las destrezas y habilidades que le permitan cumplir de manera efectiva las misiones generales establecidas en la ley orgánica. Y derivado de ello, las fuerzas armadas planean, ejecutan, evalúan y supervisan para que los organismos cumplan con la eficacia de sus misiones. Las misiones que con dignidad y con respeto, pero sobre todo lealtad, hace la Secretaría de la Defensa Nacional en tema general. El establecer estos objetivos como parte de las actividades del Programa Anual de Trabajo de la Comisión, considero que nos permitirán tener una perspectiva más integral de la gran y noble institución que es la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de sus facultades constitucionales y legales. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, Senadora Juanita Guerra. Tiene la palabra el Senador Enrique Vargas. Muchas gracias. Primero, hacerle un reconocimiento al Secretario Técnico. Tiene muy buen currículum y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo en conjunto. Felicidades y enhorabuena. Segundo, con la petición de la Senadora, todavía falta la discusión de la minuta, que seguramente será entre el día de hoy o mañana, de la Guardia Nacional. Yo sugeriría en la próxima comisión meterlo, depende de cómo salga la reforma y ya poderlo meter, ya sometido en pleno votación, en su caso reforma, todo el tema de la Guardia Nacional. Yo lo que pediría a la plena de esta comisión es esperarnos a la próxima comisión y ya poder abordar los temas que se generen con el tema de la Guardia Nacional. Gracias. Gracias. Presidenta, solo por hechos. No solamente se habló en los puntos referentes a la Guardia Nacional, sino a las tareas y a las visiones competentes a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, sí, sí. Y son más temas y no solamente el tema abordado por la Guardia Nacional. No, yo estoy de acuerdo, no nada más es el tema de la Guardia Nacional, pero viene el tema de la Guardia Nacional. Yo lo que dejaría aquí en el pleno a consideración es que abordemos ya todos los temas en la próxima comisión. No hay una diferencia de hoy a la próxima semana que sesionemos sobre la comisión para ya poderle entrar en conjunto con todo el tema de la Guardia Nacional. Permítame un segundo. Tiene el uso de la palabra la senadora Maquia Esther Ortiz Domínguez. Sí, yo creo que es importante, pero también pienso que ponerlo en el plan de trabajo, porque como tiene ahora sí que actividades de seguimiento, pues no afecta el tenerlo en el plan de trabajo, el que estemos pendientes, el que podamos tener esa interlocución con la formación y con las áreas sustantivas de este tema. Así es que yo pienso que no afecta en el tema de trabajo. Lo que está proponiendo ella, ¿no? Sí. Permítanme, estimadas senadoras y senadores, siempre agradeciendo la participación de las y los integrantes de esta comisión y conduciéndonos con la prudencia y con el reglamento en la mano. Además, decirles que no está mal que incorporemos lo que sea posible incorporar en el día de hoy en nuestro programa de trabajo y dependiendo de las reformas que estaremos en los próximos días u horas votando, en la próxima sesión se pueda sumar lo que sea posible. Si no están, si están ustedes de acuerdo, lo someteríamos entonces a votación. Presidenta. Adelante, senador Moreno. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, presidencia. Presidenta, primero, pues reconocer la propuesta del secretario técnico. Es un joven formado, preparado y yo creo que va a ser para buen destino de los trabajos de esta comisión tan importante, donde habrán de tomarse decisiones trascendentales para nuestro país. Agradecerle, y yo en lo que veo que se hace la propuesta, creo que todos estamos en el espíritu de construir, de que la comisión camine y marche muy bien. Y valoro lo importante de la apertura de la presidencia, de poder incorporar al programa de trabajo las propuestas que se presenten en lo subsecuente. Creo que es óptimo e importante que se va a discutir el día de hoy una minuta trascendental, que es una discusión fundamental para el país. Y yo creo que después del destino que tenga la minuta en el Senado de la República, creo que es importante y válido, después de esa iniciativa, poderla incorporar también al plan de trabajo y poder presentarlo. Yo creo que si el espíritu es aprobar el plan de trabajo por parte de un servidor, no tengo ningún inconveniente, solo dejando claro que podamos incorporar propuestas en base al programa que se ha hecho por parte de la presidencia, porque lo único que lleva es un espíritu de construir, de ser más eficaces, de ser más eficientes. Y yo veo que las y los compañeros senadores lo que quieren es un programa de trabajo amplio, como el que ha presentado la presidencia, pero con esta salvedad de poder incorporar un tema tan importante que vamos a discutir. Yo estaría de acuerdo con el plan de trabajo y con la propuesta de incorporar lo que se ha presentado. Se encuentra presente el Senador Félix Salgado Macedonio. Y se incorpora también la Senadora Lili Tellez. Muy bien, pues si ya no hay algún otro comentario respecto a las propuestas que ha hecho la Senadora Juanita, yo le solicitaría a la Secretaria que someta a votación la incorporación de los temas propuestos, en tanto los que tengan que ver con la Guardia Nacional se puedan incorporar en las subsecuentes reuniones de esta comisión. Con gusto, Presidenta. Ahora someto a votación el programa de trabajo anual, junto con las sumas que ha hecho la Senadora Juanita Guerra, y dejando también en apertura que en la siguiente sesión podrán haber adhesiones a este programa de trabajo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Ha aprobado el programa de trabajo por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente asunto a tratar y pasaremos a la presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto, por el que se concede autorización al titular del Poder Ejecutivo Federal para que permita la salida de los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a efecto de que participen en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. Concedo el uso de la palabra al secretario técnico de esta comisión para que explique el contenido y los resolutivos de dicho dictamen. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su confianza para el encargo de esta Secretaría Técnica. Doy cuenta del dictamen que se somete a su consideración. Se trata de un dictamen que tiene que ver con la facultad exclusiva que le concede el artículo 76, fracción tercera de la Constitución, al Senado de la República para autorizar la salida de elementos de fuerzas armadas a petición del Ejecutivo fuera de los límites del país. Concretamente, se trata de la autorización para fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de participar en el adiestramiento Cambrian Patrol 2024 que se llevará a cabo en la zona de Brecon, en los montes de Cambrian, Gales, del 4 al 13 de octubre de 2024. Los términos de los resolutivos del decreto del dictamen han sido hechos de su conocimiento para su consideración, en donde se da cuenta de que para efectos logísticos se autoriza la salida a partir del 2 de octubre y se autoriza el regreso de las tropas a más tardar el 14 de octubre. Asimismo, se tiene previsto un resolutivo referente a una medida de rendición de cuentas para que el Ejecutivo Federal entregue un informe sobre las actividades realizadas. Al respecto, doy cuenta a la Asamblea de que el senador Enrique Vargas del Villar ha hecho llegar a la Secretaría Técnica de esta comisión un oficio por el cual, por un lado, solicita una ampliación de información respecto de los elementos que saldrán del país a efecto de conocer el género de estos elementos y, por otro lado, propone una adecuación al texto del tercer resolutivo del decreto para fijar un plazo en la rendición del informe que tiene que entregar el Ejecutivo Federal. Hechas las consultas conducentes de manera institucional con la propia Sedena, se ha recibido la información de que todos los elementos son del género masculino. Asimismo, no ha habido ninguna inconformidad en cuanto a que se establezca el plazo propuesto por el senador Vargas para rendir el informe. En tal sentido, se pone a su consideración una propuesta de modificación al texto del dictamen, concretamente en dos partes. En el apartado segundo, que habla del objeto y descripción de la solicitud, en el inciso B, donde se dice que si informa que la delegación está conformada por un jefe, cuatro oficiales y seis de tropa, se agrega la especificación, todos de género masculino, pertenecientes al cuerpo de fuerzas especiales de la Secretaría de Defensa Nacional. Y en el caso del artículo tercero del decreto, quedaría en los siguientes términos. El titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Defensa Nacional, deberá presentar un informe al Senado de la República sobre los resultados obtenidos dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión de la actividad. Es cuanto. Se pone a su consideración el proyecto de dictamen, Presidenta. Muchas gracias, Secretario Técnico. Por lo tanto, el dictamen se abre a discusión si alguien desea hacer uso de la palabra en relación con el mismo. De ser el caso, solicito a la senadora en funciones de secretaria, tome lista de las y los senadores. Sí, una pregunta. Tiene la palabra la senadora Maki. Perdón, no hay mujeres, perdón, no hay mujeres que puedan tomar esa capacitación. Y número dos, una pregunta, Secretario Técnico. En el año anterior, fue donde fueron ellos y les fue muy bien, ¿verdad?, que ganó una medalla de plata, qué bueno, porque pues ahora pueden ganar una de oro, pero ¿por qué no hay mujeres? Digo, es una duda. Sí, efectivamente, Senadora, el cuerpo mexicano ha participado desde la edición del 2016, obteniendo medallas en dos ediciones, y efectivamente el año anterior les fue bien, obteniendo una de plata. La información institucional referida por la propia Sedena únicamente da cuenta de que el cuerpo de integrantes elegido para esta edición está solamente conformado por género masculino, pero no dio más razones sobre ese criterio de integración. Muy bien, gracias, Secretario. ¿Alguien más? No hay más participaciones, Presidente. Solamente quiero que nos aclare, Secretario Técnico, sobre el texto del proyecto del dictamen y la propuesta, si vamos a votar la modificación. En caso de que tuvieran a bien, la votación del dictamen sería en términos de la nueva propuesta a la cual di lectura y que sea distribuido cada uno de los integrantes. En esos términos se aprobaría. Muy bien. Si ya no hay más senadoras y senadores que desean hacer uso de la voz para referirse al dictamen en discusión, procederemos directamente a la votación del asunto con las modificaciones que ya se les han mostrado y hecho llegar a través de este escrito que está en sus manos. Proceda la Secretaría, por lo tanto, a tomar la votación de las y los senadores de este dictamen. Con gusto, Presidenta. Consulta en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de dictamen por el que se concede la autorización al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, efecto y que participen en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. Procederé al pase de lista. Solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A favor. Muchas gracias. Senador Manuel Añorbe Baños. Senador Eugenio Martínez Miranda. Senadora Juanita Guerra Mena. A favor. Gracias. La de la voz. A favor. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado. Senador Enrique Insunza Cázares. A favor. Gracias. Senador José Félix Salgado Macedonio. A favor. Muchas gracias. Senador Rosario Alejandro Esquerver Dugo. A favor. Muchísimas gracias. Senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. A favor con las modificaciones que se presentaron. Gracias. Senadora María Lili Tellez del Carmen García. A favor. Gracias. Senador Enrique Vargas del Villar. Senador Alejandro González Yañez. Gracias. Presidenta, le informo que con ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el dictamen por unanimidad. Muchas gracias. Senadora Secretaria. Estamos ahora en asuntos generales. Si alguien tiene algún comentario que hacer, quede el micrófono abierto. Adelante, senadora Lili Tellez. Que te diga mi nombre correctamente, por favor. Con gusto, senadora. Yo procedo para que cuando se hagan las listas, por favor, pongan el nombre correcto a la senadora. Muchas gracias. Llega la palabra el senador Félix Salgado Macedoño. Bueno, solamente para felicitar a nuestra presidenta de la comisión, Ana Lilia Rivera, quien en pasada ocasión, en pasada legislatura, hizo un muy buen trabajo en asuntos legislativos. Segunda, que ahí estuvimos y en la pasada legislatura yo fui el presidente de esta comisión y siempre hubo colaboración de todas las fuerzas políticas para sacar este tipo de acuerdos cuando las tropas salen al adiestramiento, al intercambio. Pero aparte sirve para reforzar los lazos de amistad entre los países. Y eso es muy bueno. Me congratulo de volver a ser parte de esta comisión. Y te felicito porque eres una presidenta estricta, puntual y nos traes al tiro. Felicidades, Ana Lilia y a los secretarios también. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más? ¿Deseas el uso de la palabra? Por favor, senadora presidenta. Dos asuntos generales. El primero, quiero decirles que hicimos llegar ya un oficio a la mesa directiva para que incorporen el orden del día, si es posible, y si no, en el transcurso de la sesión el dictamen que hemos aprobado, puesto que es urgente la autorización del pleno para la salida de tropas que hemos aprobado hoy. Hacerlo de su conocimiento. Por otro lado, quiero pedirle su autorización para que hagamos un chat, un grupo de comunicación. A través de este vamos a estar dando información puntual, porque a veces no podemos contestar teléfonos, vamos en el avión, estamos en reuniones y así vamos a estar comunicados. No quiero tomar sus números telefónicos sin su autorización. Entonces, yo les pediría, si estamos de acuerdo, pues levantemos la mano en señal de aprobación. Y pues muchas gracias, muchas felicidades. Esta es nuestra primera sesión y que sea para bien, y yo creo que vamos a hacer un gran trabajo. Yo les expreso nuevamente la cordialidad con la que siempre trabajo, mi respeto, y aunque no me lo crean, también mi cariño, porque yo nada más sé querer. Y así vamos a tratarnos en esta comisión, como amigos, como compañeros. Muchas gracias, buenos días y nos vemos en el pleno. Gracias. 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 Gracias.